Así es, gracias Luchito. Un servicio, Juliana, gracias por venir. Médica, endocrinóloga, especialista en obesidad, diabetes, o sea, una genia. En el mundo de la salud la admiramos mucho a Juliana. Y hoy nos va a hablar de un tema que vos estás preguntando mucho por redes sociales. Me hago cargo, miraba para otro lado, Juliana. Me decían, hablá de tiroides y síbori. Pero es un tema que no podés tocarlo simplemente desde la nutrición porque tiene mucho que ver con la parte clínica. Primero, contanos un poco de qué se trata esta hormona tiroides. ¿Dónde está? ¿Y qué es ese malestar o esa patología del hipotiroidismo? Bueno, gracias por invitarme. No, por favor. Sí, la tiroides es un tema que siempre nos preguntan, bueno, los endocrinólogos, obviamente, porque hay un montón de dudas y vamos a empezar hablando primero qué es la tiroides. A ver. La tiroides es una glándula que produce hormonas, que se encuentra localizada en el cuello. Bueno, acá tenemos, justamente, acá adelante, delante del cartílago. Esa es la tiroides. Esa es la tiroides. ¿Yo me la podría palpar si me toco el cuello o no la voy a nunca identificar? Para hacer una autoinspección de la tiroides, la vemos en el espejo, está justo en la base del cuello. Sí. Y tiene como límites anatómicos, que es el músculo esternocleino mastodio. Lo que hacemos en el consultorio es revisar la tiroides para buscar si la tiroides no tiene nódulos. Eso se puede hacer en la palpación, se aproxima, cuando hay una sospecha clínica más fuerte, se pide un estudio de imágenes. Bien. Bueno, primero, Juliana, si ya le damos un mensaje a la gente. Yo no podría hacerme un autodiagnóstico del tema tiroides, sino que necesariamente tiene que ser un clínico. Como uno se hace el test de mamas, una mujer o un hombre, no. A no ser que sea algo muy, muy evidente, porque los bocios, que es el aumento del tamaño de la glándula tiroides, que puede ser que produzca nódulos, distintos nódulos, o que sea grande, que sea grande toda la glándula, uno mismo la puede percibir. Ok. Uno la puede percibir. Pero en general, en la consulta endocrinológica, siempre se palpa la tiroides. Primero uno mira al paciente, a la persona que viene a consultar, y después, los médicos que hacemos, nos ponemos atrás, le pedimos a la persona que junte saliva, y cuando traga, sentimos que la glándula sube y baja, y ahí notamos la consistencia de la glándula, si hay nódulos, etcétera. ¿Cuánta gente tiene problemas de tiroides? Si tendríamos que hacer un porcentaje para saber si... Mirá, yo te voy a decir, acá en el estudio debe haber 30 personas, bueno, seguro 3, 9 personas tienen un problema de tiroides. 9 personas de 30, a ver, levante la mano acá en el estudio, yo les voy a contar a la gente que está, que no ve detrás de cámara, quién tiene hipotiroidismo. Bueno, acá... A ver, ahí está, ahí tiene hipotiroidismo. Es una selección. Mirá, allá levantaron la mano, muy bien. Sí, sí, sí. O sea que uno levantó la mano, hay 8 que no saben. Claro, bueno, en realidad, una de cada 10 personas, seguro hice mal el cálculo. Sí. Creo que hice mal el cálculo. Pero una de cada 10 personas seguro tiene algún problema de tiroides, es muy frecuente, muchos más en el sexo femenino. Ok. Mucho más. ¿Y en quiénes hay que sospechar un problema de tiroides? En antecedentes familiares, tiene bastante agregación familiar. Tenés una familia con hipotiroidismo y sospechar. Exactamente, sospechar. Y puede ser que, por ejemplo, aparezca el diagnóstico en la hija antes que en la madre, entonces la madre después lo sospecha. Ok. También en personas que han tenido, bueno, hay otros antecedentes que tienen que ver con lo ambiental. Vos sabés que en las personas que han estado expuestas a radiación hay mucha más cantidad de problemas de tiroides. Wow. Eso también. Y en las regiones, que se llaman zonas endémicas, donde ha habido carencia de yodo, que ahora te voy a contar por qué actualmente no hay carencia de yodo, también hay más problemas de tiroides. Y algo en el cuerpo yo puedo identificar, por ejemplo, la gente suele asociar el hipotiroidismo con una sensación de cansancio, de... ¿Qué síntomas hay? Bueno, el hipotiroidismo, que es la disminución en la producción de hormonas tiroides, tiene grados. Grados. Esto quiere decir que no en todas las personas se va a presentar de la misma manera. Cuando empieza a disminuir la producción de hormonas tiroides, el cuerpo humano, que es muy sabio, aumenta el estímulo que produce la hipófisis, que es una glándula que está acá en el cerebro y regula al eje de la tiroides para que produzca más hormonas. Entonces, al principio, más o menos la venimos llevando, puede ser que se empiece a agrandar el tamaño de la tiroides porque empieza a exigirse en cuanto a la producción, pero no aparecen los síntomas tan rápido. Los síntomas del hipotiroidismo se establecen cuando disminuyen la producción de las hormonas que actúan en los distintos órganos, que son la T4 y principalmente la T3. Porque la T4, para ejercer su acción, es decir, las hormonas tiroides, se convierten en la T3, que es la hormona activa. ¿Y cuáles pueden ser los síntomas para la gente que nos está viendo, por ejemplo? Principalmente, como la tiroides tiene una función en el metabolismo energético, en la energía, uno de los primeros síntomas que aparecen es el cansancio. Cansancio. Anotá. Caída de cabello. Caída de cabello. Piel seca. Piel seca. Constipación, o sea, dificultad con la misma frecuencia para ir de cuerpo. También puede haber falta de concentración. Mirá, bueno, tengo bastante, te digo ya. Bien. Y en las personas de sexo femenino que tienen ciclos menstruales, se puede empezar a estirar el ciclo. Si antes te venía cada 28 días, de repente viene cada 40, cada 45. Dos meses no viene, un mes viene. Y en las personas que están buscando fertilidad, a veces sucede que cuesta un poquito más. Entonces, la evaluación tiroidea es muy importante cuando una pareja busca fertilidad. Eso también es muy importante remarcarlo. Estamos con Juliana Mosul, que nos está hablando de tiroides. Muchas preguntas tuyas en base al hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque me dice, estoy subiendo de peso. Me parece que tiene que ver con mis tiroides. Como nada, estoy comiendo muy poquito y engordo. ¿Podemos asociar un aumento de peso a un problema en las tiroides? Bueno, uno de los síntomas que se hizo famosa la tiroides es la ganancia de peso. Pero ahí hay que poner un poquito las cosas en un rango porque la tiroides produce aumento de peso cuando hay un hipotiroidismo bastante severo y prolongado en el tiempo. Y vos sabés que el porcentaje, más o menos la cantidad de kilos que se sube por un hipotiroidismo severo es de 3 a 5. 3 a 5 kilos en un hipotiroidismo severo, está hablando Juliana. En cambio, en las personas que ya tienen diagnóstico de hipotiroidismo y están medicadas, no hay ninguna influencia de la tiroides en el peso. Titular. O sea, no tendría que influir en tu peso si estás bien medicado. Bien. Ahora, hay un tema que tiene que ver con la medicación de la tiroides. Mucha gente toma medicación pero no está atenta a su alimentación. ¿Hay alimentos que pueden interferir con el consumo de la tiroides y que esta no esté funcionando como debería funcionar? Bueno, yo quiero contarte que la hormona tiroides, cuando ya existe un hipotiroidismo establecido, hay algunos recaudos que vamos a tener con la alimentación, que lo vamos a hablar en un ratito. Pero hay algunos nutrientes, algunos oligoelementos minerales que tienen que ver con la formación de la hormona tiroides dentro de la glándula. La glándula para producir hormona tiroidea necesita principalmente yodo. Escucha, yodo primero. Yo voy a decirte los alimentos, Juli, yodo. Tenemos pescados, muchos productos de mar, algunos lácteos, huevos, ricotas, cereales. Entonces, el yodo sería uno de los alimentos preventivos que cuidaría la tiroides. Exactamente. Pero acá también en la mesa tenemos la sal de mesa. La sal. Y lo que nos protege del bocio endémico, que es el bocio que se había producido por la carencia de yodo, es que la sal está iodada por ley desde el año 1967. Entonces, si consumimos sal en nuestra dieta habitual, seguramente estamos cubiertos. Para las personas que hacen una dieta hiposódica porque tienen hipertensión arterial, también la sal está iodada, o sea que tiene la cobertura. Y además, como vos podés ver, el yodo se encuentra en muchos alimentos. En general, no hay carencia de yodo. Es difícil que haya hoy en día carencia de yodo. Noticia importante para vos. Acá tenemos cobre. ¿Es otro de los minerales importantes? Y yo ya te los voy a poner a todos juntos. El cobre, el selenio y el zinc son minerales que participan en la formación de la hormona tiroidea. El selenio principalmente está muy presente dentro de la glándula y una gran cantidad de selenio. Pero de la misma manera, es difícil que exista una carencia de estos elementos con una alimentación... Mirá, más o menos... Equilibrada. Equilibrada. Mirá, tenés de todo, tenés desde... Hablando del zinc, tenés de chocolate, productos de la soja, semillas de calabaza, arroz, queso, almendras. Veo mucho fruto seco. Hablando del selenio, seguimos por el rubro de los frutos secos, los cereales, los productos de mar. Me parece que el producto de mar tiene bastante de estos minerales, ¿no? Y una cosa importante, no necesitan consumir mucha cantidad de esto. Con una almendra, una castaña, o sea, realmente las cantidades de consumo son muy bajas. El iodo aumenta el requerimiento en el embarazo, por ejemplo. Pero de la misma manera no hace falta, en casos muy específicos, que es de la consulta del endocrinólogo, donde evaluamos la cantidad de iodo en la orina, ahí puede haber una carencia y se trata. Pero en condiciones generales no es un problema hoy en día la carencia de iodo, básicamente por la iodación facial y lo mismo acá. Juliana, para dejarle un resumen ahora a la gente sobre este concepto. Vos podés ser una persona muy saludable, eso no quiere decir que puedas padecer un hipotiroidismo. Podés ser genético, por ahí no tiene nada que ver con una buena alimentación. En general, el hipotiroidismo no tiene tanto que ver con la alimentación, sino que la causa más frecuente es autoinmune. Y la causa autoinmune, que tiene un nombre propio, se llama tiroiditis de Hashimoto, no está influenciada por la alimentación. Y esto es importante también decirlo porque realmente a veces aparecen algunas noticias que tienen que ver con cómo prevenir las enfermedades autoinmunes con la alimentación y esto realmente hasta ahora no lo hemos conseguido. Fake news. O sea, no hay posibilidad de que si tenés una enfermedad autoinmune, hayas prevenido correctamente. Ahora sí, si sos una persona que no tiene antecedentes y que tiene que prevenir un hipotiroidismo, que su tiroides esté saludable, acá te dejo cuatro consejos, Juliana, que es zinc, selenio, cobre y yodo, que están en una alimentación muy variada, veo frutos secos, veo legumbres, veo champiñones. ¿Y qué tenemos acá? El tema de la fibra y el consumo de la medicación a la mañana, porque la levotiroxina, que es la medicación que se toma para la tiroides, se consume por lo general a la mañana. Sí, sí, eso es muy importante, porque la levotiroxina es una medicación bastante caprichosa para su absorción. Nunca escuché a ninguna médica que me diga que una medicación es caprichosa. ¿Qué significa que la levotiroxina es caprichosa? Porque necesita exclusividad, que la tomen sola, con un vaso de agua, no tiene que estar acompañada por infusiones, no tiene que estar acompañada por medicamentos, otros medicamentos, principalmente calcio, hierro, básicamente estos son los que, antiácidos tampoco, porque interfiere mucho en su absorción. Compiten en la absorción. Y con la fibra también hay un tema, porque cuando son desayunos muy altos en fibra, puede también competir con la absorción, entorpecer la absorción. Generalmente el corte que hoy hablamos de cantidad de fibra aceptable para tomar la levotiroxina, que siempre hay que esperar 30, 40 minutos después, es hasta 3.5 gramos de fibra. O sea, que lo que estamos hablando es una cantidad importante de fibra. Importante de fibra. Acá yo te armé dos desayunos, por ejemplo, si vos te levantás y tomás un vaso de leche, pan blanco, con una jalea, media banana chica y un poco de queso, estamos hablando de un desayuno bastante bajo de fibra, no intervendría con la medicación. Acá tenés otro con galleta de arroyo, yogur natural, un poquito de miel arriba, que también serían buenas opciones si querés bajar un poquito más la fibra. Juli, para ir cerrando, tenemos dos conceptos. Uno es el que tiene la medicación en un blister, que se lo lleva a todos lados, y otro es mucha gente que va a homeópatas y toma medicación, o les dan preparados para bajar de peso, que bajan muy rápido, pero que se sienten muy nerviosos, se sienten... ¿Qué pasa con estos dos casos? Bueno, muy importante que lo hablaremos, porque inclusive me pasa hoy en día en el consultorio que mis pacientes preparan la medicación en un pastillero como este. Y la hormona tiroidea, la levotiroxina, cuando se saca del blister, pierde potencia. Entonces, siempre la hormona tiroidea se toma desde el envase del cual lo compramos en las farmacias. Eso es importantísimo. ¡Qué detalle! Y el otro tema que vos comentás es el de los preparados, recetas magistrales, que se han utilizado y se siguen utilizando para bajar de peso, que realmente no son medicamentos aprobados, que hayan cumplido todos los requerimientos. Los preparados generalmente son preparados que tienen incluso una hormona tiroidea. Y el exceso de hormona tiroidea no es bueno. Primero, que no ayuda a bajar de peso, entonces es importante tenerlo en cuenta, y que no es bueno para el metabolismo, puede traer efectos secundarios a nivel cardiovascular y también para el hueso. Escuchaste bien esos preparados que te dan a veces homeopatia y que parecen inofensivos, que son los globulitos esos raros o las pastillitas. ¿Pueden tener hormonas tiroideas para que vos malinterpretes que estás bajando? Sí, sobre todo los preparados magistrales. Quizá para diferenciar un poco de la homeopatía unicista, que tiene otro fundamento. Bien aclarado. Pero sí los preparados magistrales, algunos que son, por supuesto, con estos fines. ¿Y pueden terminar dañando la tiroides? No van a hacer un daño permanente, pero sí ponen en reposo la tiroides porque están recibiendo de afuera un montón de hormonas tiroideas, entonces la tiroides dice, bueno, yo dejo de actuar y bueno, después hay que despertar el metabolismo. Mirá, qué interesante, Juli. La gente quiere saber más, pero tenemos un montón de otras cosas que nos están esperando. ¿Dónde te pueden encontrar para seguir haciéndote consultas o preguntas? Bueno, tenemos nuestro Instagram, arroba consultorio.codin, y si no, en arroba doctorajuliana también me pueden encontrar. Muy bien. Todo este tema, vos manejás bien también diabetes, obesidad, todo. A eso me dedico. Te vamos a invitar otro día. Muchas gracias. Espero que te haya servido este gran servicio sobre tiroides en cocineros argentinos. Y ahora nos vamos con nuestra gran cocinora Gladys, que está en compañía de quién?